Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal amigos? Gracias, me siento feliz, dichoso, bendecido de estar en esta tierra hermosa. Y la gente me dice, pájaro, ¿usted dónde está? Me dicen, pájaro, me gusta que usted siga recorriendo el bello Santander, los diferentes lugares, y me encuentro acá en una tierra hermosísima, donde hay mujeres hermosas, donde hay gente trabajadora, gente echaupalante, donde uno llega a una casa y se come un plato de mazamorra de rullas, qué ricura, oiga, qué bendición, cuajada, queso, arepa de maíz pelado, oiga, arepa de corrido. Yo sé que a ustedes a esta hora les antoja comerse un platico de mazamorra de rullas, se toma un vaso de guarapo y qué bendición. Estoy aquí en esta vereda, les voy a decir, me encuentro en Santa Cruz. Las mujeres santacruceñas son muy hermosas. Tengo la bendición de que tenga una esposa y una hija de Santa Cruz de acá, de esta tierra hermosa, oiga. Bonito, me dice, me dice, gracias, de verdad me siento feliz, porque nos están siguiendo ustedes por estas redes. En la página, el pájaro les dice, y estamos también en YouTube, lo pueden ver en YouTube. El pájaro les dice, seguimos recorriendo, mostrando estos paisajes, que de verdad me siento feliz, bendecido. Que ustedes nos sigan, síganos viendo. Seguimos mostrando que lo más importante es que tengamos la bendición del Todopoderoso. Tengamos algo más sagrado, más grande, que nunca nos va a poder decir, que la vida a nosotros, mi Dios, es el que nos la da, nos protege a ustedes. Que siguen estas páginas de las redes sociales, les dan gracias. Por eso les digo, sigan siendo felices, el pájaro les dice, o desde aquí, desde este hermoso lugar, como es Santa Cruz. Santa Cruz, una vereda hermosísima de San Andrés Santander, es Santa Cruz. Mañana, desde cualquier lugar de mi bello país. Gracias a todos. Bye, bye.